Mike Guerrero, el dirigente de los Tigres del Licea, a propósito de la victoria en el día de hoy frente a los Leones del Escogido. La serie particular ya está 3-1 a favor del conjunto azul. En el partido de hoy, ¿cuál fue la clave para derrotar a los Leones? Yo creo que tuvimos muy buena salida de Ballstack y esa nos dio confianza a través del juego. El picheo relevo hizo su trabajo, fue su mayor parte y dimos batazo clave. Ya que usted refiere a Ballstack, hemos visto que tanto Ballstack como Chris Niverson, a medida que van pasando las apariciones en el torneo, las cosas han mejorado. ¿Era falta de tiempo, de confianza? ¿Ya lucen mejor cada uno ya en sus segundas salidas? Bueno, tú sabes que después que se termina la temporada, ellos tuvieron un receso y para ellos ponerse en forma o en su mejor forma y estar en condiciones de juego, entonces se va a tomar un poco de tiempo. Yo creo que ellos están en su mejor momento ahora y esperemos sigamos así. En el caso de Jurickson Profar, que estuvo como bateador designado, no estuvo jugando a la defensa, ¿estará algunos otros días más así? ¿Estaba cansado? ¿Qué pasaba con él? Bueno, yo creo que cada uno de ellos necesita un break aquí y allá. Él ha estado jugando todos los días en el shortstop y básicamente le dimos un break. Nosotros queremos saberle si Navarro puede jugar esa posición y entonces nosotros sentirlo con más confianza de que él puede jugar en todas esas posiciones y hacer el trabajo. Bueno, gracias Mike y felicidades. Gracias. Seguimos con más de Licei TV. Estuvimos conversando con Mike Guerrero, el dirigente de los Tigres, a propósito de la victoria. Cinco carreras por dos frente a los Leones del Escogido.